Hola, familia Supernova. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Esta es Supernova Tarot. Mi nombre es Flor. Vamos a hacer el interactivo que corresponde a la segunda quincena de octubre. Es un interactivo de amor para el vínculo que tengas con esa persona especial. Pero bueno, es relacionada al amor en esta segunda quincena. Vamos a preguntar qué siente, qué piensa, qué es lo que quiere ser esta persona. Cuáles son sus energías para esta quincena. Así que bueno, vamos a empezar. Mientras voy hablando, ya sabés la metodología del interactivo. Empezá a conectar con alguna de las lecturas que tu intuición te diga qué respuesta elegís hoy. Te propongo también que escuches las tres opciones y que con tu objetividad conectes con el mensaje que te quiere dar el universo. Recuerdo que es una lectura general. Así que bueno, vamos a ver qué nos manda el universo el día de hoy. Opción número uno, tenemos a Nefertiti. O el deck de las magas. Opción número dos, tarot, Rider White, Rosa Cruz o Caracoles. Opción número tres, la pirámide o el tarot, viceversa. Quiero mostrar que adentro está el Shin-chan. No sé si lo ven. Bueno, en fin. Como para que tengan otro detalle. Así que bueno, vamos a empezar con Nefer. Voy a sacar también a Yosén. Así tenemos un lado bien espiritual, algún mensaje. Vamos a dejar acá las otras opciones. Nefertiti, opción número uno, tarot de las magas. Vamos a sacar primero como guía la carta a Yosén para preguntarle al tarot segunda quincena de octubre sobre mi persona especial. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué quiere hacer? Vamos a ver qué nos dice el tarot. Número uno, sacamos momento a momento. Es una carta buenísima, habla mucho sobre paciencia, las cosas fluyan, disfrutar el momento a momento, vivir cada momento, cada etapa sin pisarse. Muy importante y muy fuerte consejo. Lo dejamos acá. Seguimos. Con la lectura, vamos a mezclar un poco las cartas. Igual ya están súper mezcladas, obviamente. Vamos a preguntar segunda quincena de octubre. A ver cómo se perfila esta relación que tengo con mi persona especial. Vamos a cortar y empezamos con el medio. Mostramos primero el fondo de lectura. Dos de espadas como fondo de lectura. Vamos a sacar las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? Al derecho. ¿Qué hará? Vamos a sacar la parte de abajo y luego voy a interpretar las cartas que salieron. De esta lectura piramidal. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará? Muchísimos arcanos mayores. Bueno, me estuvieron pidiendo que diga los signos que veo. Así que yo soy partidaria de que, bueno, como claramente tenemos una carta natal, tenemos casi todos los signos en la carta. Y, bueno, no solo me guío por el signo solar, sino también me gusta leer y ver mensajes y ver tarot de mi signo ascendente. Creo que es el más fuerte de mi personalidad. Así que, bueno, yo voy a decir los signos que veo acá muy presentes y que cada uno se fije si quizás está conectando con su sol, luna, ascendente, Venus, etc. ¿OK? Bien. Entonces, muy fuerte el signo de Aries, Capricornio, Leo, Scorpio, Pisces, Géminis, Acuario. Esos serían los signos, ¿sí? Bien. ¿Qué me dice esta lectura, opción número uno? Vamos a ver el amor, esta persona especial, qué siente, qué piensa, qué es lo que quiere hacer. Para esta nueva quincena que ya se viene, primero y principal que haya salido esta carta, claramente me guía a toda la lectura, ¿sí? Y es una persona que se propuso a tener un comienzo de relación, ¿sí? No sé qué situación estás, pero acá no se ven conflictos. Los conflictos creo que son bloqueos o inseguridades que tengan, y más que nada por reafirmar los sentimientos. Yo lo que veo acá es que son dos personas que tienen su orgullo y les cuesta mucho expresarse, ¿sí? Ambas, ustedes. Quizás alguien sea más extrovertido que el otro, pero creo que con el tema de los sentimientos, por un tema de caudela, se están haciendo las cosas momento a momento, ¿sí? Se ven sentimientos, me sale el caballo de copas que habla sobre, bueno, ir a eso, ir cada vez a más, apostar a más, ¿ok? En cuanto a lo que siente, es una persona que claramente quiere, siempre siguiendo, ¿no? El hilo de momento a momento, porque acá se ve que es todo muy impensado, muy mental, porque acá se quiere edificar con ladrillo bien fuerte, ¿sí? Acá no quieren, o sea, estas personas claramente vos y tu persona especial no quieren algo así al voleo. O sea, esto es algo, es una relación. Acá me habla del inicio de una relación estable, ¿sí? Es una persona que te lo notifica, que te lo hace saber, que te lo expresa, no solo con la palabra, más que nada con las acciones, ¿sí? Yo veo acá que, bueno, si uno realmente se puede tomar unos minutos para meditar y pensar, no solo en escenarios posibles o en cosas lindas, sino en las acciones que se tienen mutuas, sino en, bueno, a ver, ¿qué estoy recibiendo de esta persona? ¿Qué me muestra? ¿Qué hace con su accionar hacia mí? En fin, si uno se toma esos momentos, yo creo que recibe muchas respuestas del universo. Y esto es algo que claramente esta persona lo está haciendo. Si elegiste esta opción, tenés que tener la suficiente objetividad para discernir que esta persona te demuestra su afecto, ¿sí? Con acciones. Se ve acá alguien muy joven que tiene muchas ganas de pasar por esta situación, de construir una relación estable, ¿sí? Bueno, salimos de esta carta, me encanta este dibujo del 9 copas. En todos los decks es diferente. Y en esta carta habla mucho sobre esos proyectos y esos sueños que alimentan su corazón día a día, ¿sí? Sobre qué ganas de, no sé, tomar un café, hablar de animales, escribirle una carta. No sé, hay cosas como pensamientos de todos los días más, ¿sí? El colgado habla mucho sobre análisis. Yo creo que, como dije antes, es una relación muy pensada, que está siendo muy analizada, que se está claramente, es como decir, para poder estar con vos, con esta persona, tengo que ver las cosas de manera muy diferente a como me venía manejando. Pueden ser muchas situaciones, puede ser quizás que hay mucha diferencia de edad, o hay algo diferente entre ambos, o son muy diferentes, o hay algo que es como que hay una diferencia, pero entre esa diferencia la conexión es espléndida. Es como que eso es lo que le da el gusto a la situación, a la relación. Si estás conociendo a esta persona, déjame decirte, o sea, que si es algo muy reciente, que está súper interesada, interesado en vos, se ve acá como esta persona quiere vivir de manera justa la relación, de manera equilibrada, donde se dé y se reciba de manera recíproca, mutua, y bueno, se tira la pileta por vos, o sea, que no queden dudas, si estás pensando, no sé qué onda esta persona, si todavía no pudieron expresarse mucho los sentimientos, se tira la pileta por vos, olvídate, recontradecidido acá, hay mucha energía de acción, de movimiento, de proyección, tiene ya un apego emocional muy grande hacia vos, es como que esta persona dice, bueno, listo, ya encontré a mi otra mitad, mi otra mitad, y bueno, independientemente que por momentos esta persona, no sé, se vaya en el sentido de que, como dije, es una relación muy pensada, y por momentos quizás se sienta como que esta persona medita de una manera que, bueno, está pensando, che, me conviene, no me conviene, son cosas normales de quizás cualquier inseguridad que alguien pueda tener, porque si hay algo que esta persona es, que está decidida por completo al 100, y bueno, como dije, esta lectura la veo muy orientada a una relación joven o a una relación que empezó hace poco, y que sentís esa energía, sí, de juventud, y eso, esas mariposas a la panza, y es un día a día, pero cada vez más, sí, un inicio nuevo, y momento a momento, me dice, bueno, vamos, peldaño tras peldaño, paso a paso, que las cosas se construyan con paciencia, y bueno, tenés todo acá, fuego, pasión, amor, entrega, reciprocidad, lealtad, así que bueno, en fin, es una relación que se ve con futuro, me alegro mucho si elegiste esta opción, me encantó, vamos a la opción número 2, debajo de la descripción dejo cada minuto, en qué minuto empieza cada opción, y claramente, puedes elegir también, directamente irte a la opción que elegiste, vale la redundancia, voy a hablar de las pautas del canal, te agradezco muchísimo por todos los mensajes que me dejan en las redes sociales, ya saben que me encuentran por Instagram, supernova y un bajo tarot, me encuentran por Facebook, en mi fanpage, supernova tarot, y si no, me encuentran acá, en YouTube, supernova tarot en español, así que, gracias por todo el apoyo que me dan en las redes, y bueno, gracias, ahí estaba corriendo la cámara, se había corrido, gracias por entender todas estas desproligidades, que bueno, claramente les gusta, porque si no, no me iría tan bien, vamos a sacar ahora una Oyo Zen, de la opción número 2, que van a ser caracoles, si querés una lectura personalizada, privada, conmigo debajo del video, en la descripción está mi WhatsApp, podés escribirme por ahí, si querés estudiar tarot, te estoy dando un curso muy actualizado, y bueno, cualquier otra técnica, que quieras seguir, de mi centro holístico, debajo de la descripción, te doy el detalle, gracias, como dije anteriormente, compartí este video, algún amigo o amiga, para que también tengan su lectura, y no te olvides de darme tu apoyo, con tu like, vamos a empezar con la opción número 2, sacamos esta carta, la conciencia, tremenda carta, empezamos, vamos a mezclar el tarot, para preguntar, segunda quincena de octubre, para el amor, persona especial, vamos a ver qué siente, qué piensa, qué hará, si elegiste esta opción, no te olvides de compartir, y darme tu apoyo, con tu like, opción número 3, perdón, 2, empezamos, mostramos el fondo de lectura, el juicio, sacamos, al derecho, arrancamos con toda opción número 2, ya me salen dos arcanos mayores, 3, 4, super fuerte esta lectura, piramidal, que siente, que piensa, que hará, bueno, acá, claramente se ve, mucho, energía expareja, así que si elegiste esta opción, y estás preguntando por tu expareja, creo que es la indicada, ¿qué vemos en esta lectura? Acá hay dolor, acá hay tristeza, acá hay extrañarse, acá hay muchas sensaciones, y emociones de pérdida, si estás atravesando por un duelo, mi consejo es que hagas un duelo consciente, buscate en YouTube, algún video, hay millones, y que te van a explicar, cómo atravesar un duelo, claramente es un momento muy difícil, pero bueno, si uno es consciente de las etapas, que va a vivir, y que obviamente las va a vivir todas, no se va a saltar ninguna, las cosas se toman un poco más lógicas, y uno empieza como a sanar más rápido, acá se ve eso, se ve una etapa de sanidad, no sé si esta persona se fue con otra, inició una relación con otra persona, porque hay energía de triangulación, y bueno, si es tu opción que esta persona te dejó, o bueno, te traicionó, en fin, es algo relacionado a eso, déjame decirte que esta persona está en este momento atravesando como la decepción, ¿sí? O sea, entiende que la decisión que tomó, ahora le pesa, ahora es una decisión como decir, bueno, esta situación totalmente inesperada, porque yo veo que es una persona que se decidió por otra, ¿sí? Conecta con el mensaje del talot que se adecuó a tu vida, ¿ok? Que lo demás vuelva al universo porque es para alguien más, quienes conectan con lo que estoy diciendo, genial, si no, espera un poco, y seguro hable sobre otra perspectiva de la lectura, ¿bien? Entonces, si es un tema de acá, de triangulación, esta persona en este momento la está pasando mal, está con un estrés nivel Dios, esta persona está arrepentida, y es un arrepentimiento que empezó ahora, ¿no? Para esta segunda quincena, donde va a atravesar esta situación donde, bueno, uno te pasa, o elegís bien o elegís mal, es una relación súper karmática, creo que la lectura que leí anteriormente es una relación de llama alma gemela, esta se ve karmá, acá ambas partes tienen que aprender, así que es momento de que entiendas que esta situación que estás viviendo no vino sola o porque sos un desdichado o desdichada de la vida, sino porque el universo quiere dejarte un mensaje muy claro, no solo te concentres en lo que pasó, sino en el trasfondo, esta persona claramente tiene que aprender quizás hasta valorar los sentimientos ajenos y moverse de una manera quizás un poco más adulta, sí, o más lógica. Creo que es una persona que necesitaba vivir esta situación para tener luz en su vida, o sea, el tema de la separación de ustedes o la mala elección, si no se fue con alguien más, mi otro escenario es el siguiente, es una persona que se hartó de celos injustificados, se hartó de inseguridades que decís ya, bueno, pero, porque una cosa es mostrar un hecho, una lógica, mira, esto me genera inseguridad, yo creo que esta persona se hartó de eso, de fantasmas, muchos fantasmas en esta relación, fantasmas del pasado, fantasmas de, bueno, inseguridades propias, pero que al no tener tanta lógica, esta persona se cansó y decidió estar sola, es como que tomó el camino de la soledad, pero bueno, no es una soledad tampoco de, uff, me meto en un convento, no, o sea, es una soledad donde también se sale, se conoce gente, ¿ok? yo creo que en cuanto a los sentimientos, esta persona entiende que por vos hay algo como único, nunca sintió así, como todo nuevo quizás, creo que esta persona tiene de manera muy imperativa, muchas ganas de comunicarse con vos, creo que es como la energía más importante, acá hay comunicación, yo creo que esta persona tiene muchas cosas por decirte, es como que está atragantado totalmente, esta persona desde el día hace 20 millones de cosas para no pensar, pero de noche se agarra la cabeza, bueno, no le da más la cabeza, así que si, si estabas preguntando si en esta quincena va a haber movimiento en cuanto a la comunicación, en cuanto a expresarse, decir, che, bueno, pasa esto, pasa, es un sí, esta persona se quiere mover, pero bueno, hay algo que lo retiene, y hace que esto todavía no fluya, que es o la tercera persona en discordia, o el pensamiento de decir, si me comunico va a pasar lo mismo, voy a conectar con ella, con él, buenísimo, pero enseguida van a empezar las inseguridades y reproches, creo que esta persona tiene eso en la cabeza, como no va a poder ser algo, digamos, sin que lleve a una discusión, también habla mucho de que es una persona que está como muy controlada emocionalmente, si el tema de la infidelidad fue al revés, o sea que, bueno, vos que estás viendo esta lectura fuiste infiel, es una persona que está en este momento enojada y cerradísima a darte una oportunidad, más que enojada, bueno, es más relacionado al dolor y a la tristeza, pero como que está bloqueado, bloqueada de decir, bueno, me controlo y no caigo de vuelta, así que, bueno, claramente acá, yo creo que lo que te puedo decir como consejo viendo estas cartas es que hay que dejar que pase algo bajo el puente, no veo en esta quincena quizás lo que es tema de reconciliación y eso no lo veo en esta lectura, sí veo comunicación, así que te recomiendo como que te prepares para eso, que trates de, no sé, guiarte, bueno, yo siempre tiro videos de YouTube, Facebook, busca gente que, que bueno, que te pueda aconsejar o psicólogos, etcétera, hay tantas, hoy en día, bueno, tenemos de todo, y al alcance de nuestras manos en un segundo, así que busca una manera de ponerte fuerte con tus decisiones en cuanto a lo emocional, ponerte a pensar si vale la pena, digamos, seguir teniendo esta conexión, y también acá es como que, bueno, esto necesita sanar, está todo como muy vigente, si te separaste hace poco, lo reveo en esta lectura, tené conciencia de tus emociones en este momento, porque tu madurez emocional tiene que ver con esta situación que estás viviendo, cómo querés ser emocionalmente, qué querés, acá se ve que bueno, hay dolor, hay tristeza, y bueno, está relacionado con los sentimientos y las emociones que se tienen ambos, pero bueno, si es una persona que está con otra ya, déjame decirte que, que bueno, se arrepiente, o hay algo que no le cierra más, y esa es la energía que se ve para esta quincena, ¿sí? Bueno, muy bien, opción número 2, vamos con la opción número 3, segunda quincena de octubre, vamos a usar el tarot viceversa, primero vamos a sacar, tarot 8, 8 zen, un consejo, guía, guía, tremenda carta, la carta guía, es la carta guía, es la carta guía, ok, usamos la pirámide, y sacamos las cartitas, para quienes estén viendo, solo la opción número 3, no se olviden de compartir este video, y darme su apoyo, con su like, si querés una lectura privada, personalizada, debajo del video, está mi whatsapp, donde también te paso, la info, de todas las terapias alternativas, del centro holístico, super no, opción número 3, tarot, vamos a preguntar, el amor, segunda quincena de octubre, cualquier vínculo que tengas, claramente, relacionado al amor, opción número 3, vamos ahora, vemos fondo de lectura, ok, seis de oros, vamos a sacar, qué siente, qué piensa, qué hará, segunda quincena de octubre, primera carta, el paje de copas, con esta carta, ya te digo todo, directamente, y más con la carta guía, acá estamos viendo, una alma gemela, una llama gemela, que lleva tu vida, hacer paje, habla juventud, pero también habla de alguien que te transmite un sentimiento, que te dice, lo que siente, sí, vamos, seguimos, que venga, dice, le encantás, le encantás, no dije los signos, de la lectura anterior, sigue la primera, que fluya, como salió, pero voy a decir los signos, de esta lectura, le mostraste un mundo nuevo a esta persona, esta persona está encantadísima con vos, encantadísima, en vos se encuentran las respuestas para muchas cosas que esta persona se autobloqueaba, se autosaboteaba, esta persona está prendida a fuego, va a luchar, pero contra viento y marea por vos, bueno, en las espadas, mejor no te puedo salir, si elegiste esta opción, bueno, a ver, ¿qué me dicen estas cartas? bueno, al salirme la carta guía, acá me habla sobre lo divinamente guiado, ¿sí? lo que viene por justicia divina, lo que el universo te manda, que tanto pediste, es como decir, la recompensa, el premio, hermosa carta, bien, en cuanto a los sentimientos, acá se ve, un sentimiento con compromiso, ¿sí? si hace mucho que conoces a esta persona, porque puede aplicar, esa, esa historia, ¿sí? de que, bueno, hace, tienen una conexión de años, es una conexión de toda la vida, porque es una alma gemela, así que, claramente acá, bueno, si hay pelea, hay discusiones, y, pero es algo como que, bueno, es el cuento de la buena pipa, ¿no? no se va a terminar, es una conexión para toda la vida, ¿ok? si es alguien que estás conociendo hace poco, acá se ve todo, se ve compromiso, entrega, lucha, se ve como, se plantan, esos árboles, que hacen que, bueno, crezcan, ante la adversidad, ¿sí? o sea, pueden haber problemas, discusiones, pero, se apuesta cada vez, más, no baja la intensidad, ¿sí? en cuanto a los sentimientos de esta persona, claramente tiene un nivel espiritual muy grande, acá me estaba hablando mucho de, no sé, gente, magos, tarotistas, gente muy relacionada al esoterismo, gente que, que tiene una conexión muy fuerte con el universo, que, claramente, está, muy conectada, o conectado con ese ámbito, lo digo porque claramente lo veo de manera muy clara, y si no es así, alguno de los dos está ya evolucionando a esa etapa elevada, se ve también acá como esta persona ya fluye a través de sus sentimientos, no es que está viendo si siente o no, eso ya está totalmente decidido, acá se ve que, si es una persona por la cual no ves hace un tiempo, se va a mandar un mensaje, se va a comunicar en esta segunda quincena, pero a full, porque, o sea, se ve esa intención, ¿sí? de, de expresarse, y encima, con un paje de copas, expresas un mensaje, pero relacionado a las emociones, a los sentimientos, a lo que uno quiere, y esta persona quiere tener una conexión, romántica, ¿sí? Bueno, signos, Pisces, cualquier signo de agua, Scorpio, Cáncer, vemos signos de tierra, Virgo, vimos fuego, Aries, Sagitario, ¿qué más puedo ver? A ver, otro signo, Leo, en fin, la decisión ya está totalmente tomada, y, acá se nota que, bueno, hay una dualidad, es una conexión donde, se va de la mano con la otra persona, ¿sí? Se conecta, de manera muy fuerte, donde, esos proyectos, claramente, son totalmente alcanzables, por más que uno diga, uy, qué lejos, pero, entre ustedes, eso es algo que se va a dar así, en el momento, se nota que es una decisión tomada, el que estén juntos, y, como dije anteriormente, yo creo que esta persona sintió, y siente con vos, que le sacás la venda de sus ojos, que su realidad, era muy limitada, y que, en este momento, esta persona, ve un mundo nuevo, con vos, ¿sí? Ve un mundo nuevo, donde, se sube, al tren, ¿ok? También habla mucho, sobre, bueno, esas batallas, que están dándose ahora, o esas situaciones de lucha, si tu pregunta es, para esta segunda quincena, ¿van a terminar las discusiones? ¿Vamos a llevarnos mejor? ¿O vamos a...? Yo no creo que acá haya discusiones, más que nada, por temas, de ustedes, sino más que nada, por inseguridades propias, de cada uno, ¿sí? Así que, trabajar de manera individual, recomiendo que, no sé, o hagan terapia, o hagan terapias holísticas, en fin, la idea acá, es que uno, cada uno, trabaje sus inseguridades, así, no las proyecta, en una relación, más habiendo tanto amor, ¿ok? Así que, bueno, claramente, acá se nota esto, se nota la decisión, de entender, de que esa relación, es una relación, bendecida, una relación, que, vinieron al mundo, para volver a encontrarse, y volver a, a proyectarse, y tener una vida juntos, así que, las inseguridades, claramente, a trabajarlas, y a dejarlas a un costado, porque no tienen nada que ver, con el propósito, de esta relación, ¿sí? Se ve, bueno, muy claro, que es una relación, de mucho tiempo, o que es una relación, muy, de ahora, de pocos meses, pero que, intensísima, donde, le están poniendo, lucha, garra, fuego, pasión, entrega, y acá, no se va a bajar, los brazos, por lo menos, en esta quincena, nada que ver, nada relacionado, a esa decisión, sino, a darle, a darlo todo, a por más, ¿sí? Hermosa lectura, la verdad que, todo positivo, lo que tengo para decir, realmente, porque si, si están atravesando, en este momento, una situación, de lucha, es, es el momento, y, claramente, es algo que se va a pasar, y se va a sobrellevar, y van a salir adelante, con más amor aún, y con más fortaleza, en la relación, ¿sí? Dejate guiar, si, como dije antes, si sos, eh, una persona guía, espiritual, dejate guiar, por, eh, estos seres ascendidos, eh, arcángeles, en lo que creas, que te estén dando un mensaje, quizás, te gusta la sincronicidad numérica, y ves números, todo el tiempo, en la calle, busca qué significan, en mi, Instagram, supernova y un bajo tarot, tengo, los significados, también, de todos los números, en las historias, así que, busca, mi mejor consejo, es que seas autodidacta, que hoy por día, podés encontrar, hasta libros, ancestrales, en la web, así que, metele a eso, dejate guiar, por el universo, opción, número 3, me encantó tu lectura, si todavía no te suscribiste, a mi canal, hacelo ahora, activá la campanita, dame tu apoyo, con tu super like, vuelvo a agradecer, otra vez, más y más veces, ya estamos llegando, a los 100.000 seguidores, en Facebook, así que, bueno, pronto se viene, algo especial, les mando un beso enorme, y nos vemos, en otro interactivo, muy prontito, hasta luego.